La primera vez vamos a contar de la propia boca de José López su declaración, tanto en la causa de los cuadernos como en una presentación que acaba de hacer en la justicia de Mercedes. Vos me preguntás, ¿por qué Mercedes? ¿Qué tiene que ver? Él ya está condenado en esa jurisdicción por portación ilegal de arma de guerra. Recordemos que cuando fue sorprendido en la noche del convento de General Rodríguez, tenía los bolsos con 9 millones de dólares, pero también un arma. ¿Qué está diciendo José López a través de un escrito que acaba de acompañar y que es calcado a la declaración que hizo ante el juez federal Claudio Bonadio? Bueno, a mí me defendían abogados que estaban pagados por Julio De Vido y me jugaban en contra. Me lo hacían para tenerme como rehén y para disciplinarme. Por eso dice, quiere declarar nula esta condena y por primera vez da detalles de quién le pagaba a los abogados. Estos son los textuales de la declaración de José López. Exactamente. Fíjate, la noche de los bolsos. Esto hace dos años en el convento de General Rodríguez. ¿Qué dice José López? Yo no estaba bien en ningún aspecto emocional, psicológico y anímico. Esto es lo que empezó a hacer la introducción de José López sobre esa noche. ¿Qué pasó cuando lo detuvieron? El personal de seguridad, dice el exsecretario de Obras Públicas, insistían que dijera que el dinero de los bolsos, es decir, los 9 millones de dólares, era de Báez y que así me podía ir. Es decir, era la condición. Decí esto, si no lo deciste, quedás. Exactamente. Y además cuenta una situación que parece como una sesión de tortura donde dice que lo tenían detenido atado a tres camas que había en un lugar y donde constantemente lo forzaban a decir esto, que el dinero era de Lázaro Báez y no de los Kirchner, como así después lo dijo, ¿no? Como sugirió... Que lo ataron en una cama. Lo ataron en una cama en General Rodríguez donde estuvo detenido la primera noche. Después explica que pasó por Moreno y la matanza y que lo insistían para que se haga cargo y que diga que fue Lázaro Báez. ¿Qué pasó además de lo ante la detención? Y acá explica. No lo hice así, lo de delatar a Báez, porque sabía que el dinero no era de él y pensé que era una trampa. Es decir, él creía que lo estaban probando, que el propio gobierno que él integraba al kirchnerismo lo estaba probando a ver si era un delator o no, si era un traidor. Esta es la declaración de José Francisco López. La tiene ahí en papel, Sergio Farella. Estamos pasando acá los puntos más importantes. Secretario de Obras Públicas del Kirchnerismo, conoce al kirchnerismo desde la Intendencia de Río Gallegos. Exactamente. ¿Qué más dice López sobre esa noche? Yo no era amigo de Báez, pero los kirchner sí. Era amigo del matrimonio de Kirchner. No sabía si me estaban probando o usando. Eso es lo que dice el exsecretario que sigue detenido en el programa de Testigos Protegidos. ¿Qué más? Fueron pagados, y acá sobre sus abogados, recordemos, se refiere tanto a Fernanda Herrera, aquella abogada hot, que luego tuvo su momento de gloria bailando en la televisión, y luego otros dos abogados. Fernando García y Diego Sánchez, y dicen, sobre esos abogados, fueron pagados por debido y no respondían a mis intereses. Recuperé mi voluntad con el defensor oficial. Recordemos que hoy López tiene dos defensores oficiales. Son Pamela Visserier, en lo que es el juicio oral y público por los bolsos con dinero, y en instrucción, en los cuadernos de Centeno, Gustavo Colma. Los dos son defensores oficiales. López está ratificando algo que sospechábamos, o poníamos entre signos de pregunta, ¿quién le puso a estos abogados? ¿Por qué de pronto aparece la abogada hot y apareció en tantas partes? ¿Era para desviar la atención? Exactamente. Dice, me los pagó debido, y justamente por eso dice, eran abogados que me jugaban en contra, y me hicieron firmar cosas contra mis propios intereses, por eso está pidiendo la nulidad de aquella condena. ¿Qué dice sobre aquellos años? Fui perseguido por el gobierno de Cristina Kirchner. Se aseguraron una condena rápida para mantenerme disciplinado. Es decir, con abogados pagados por Julio De Vido, según lo que dice José López, le hicieron firmar un abreviado en Mercedes, por el tema del arma, que fue contrario, es decir, que no le convenía en estrategia de defensa, pero además también replica López, que le quisieron hacer firmar una condena de abreviado por los bolsos de seis años de prisión. Es decir, algo rapidito, rapidito. Exactamente. Por eso él dice, tenía abogados que me jugaron en contra, por eso todo lo que se hizo es nulo, porque son abogados que no respondían a lo que yo quería, sino a gente que me estaba utilizando como rem.